La Navidad está llena de estrellas, Radio Tiempo. ¿Qué tal amigos? Soy Axel y quiero desearle a toda la gente de Radio Tiempo una muy feliz Navidad y que tengan un muy feliz Año Nuevo. Un beso. Hola amigos de Radio Tiempo, soy Alberto Plaza y quiero desearles un feliz Año Nuevo. Un abrazo muy sincero de Alberto Plaza. Hola amigos de Radio Tiempo, yo soy Fonseca y les mando un abrazo gigante y una feliz Navidad. Hola amigos, soy Paulina y una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Radio Tiempo te desea Feliz Navidad. Feliz Navidad con Radio Tiempo.